Al igual No No ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y en el último vídeo os pregunté Si durante esta cuarentena os gustaría que subiera vídeos de 2K Creo que estuve, estáis cerca de superar el récord del canal Y todos, casi todos ponía lo mismo Sube 2K, sube 2K, sube 2K, sube 2K Así que si vamos a darle, vamos a darle al 2K bien Pero antes de empezar con el vídeo, durante esta cuarentena estoy jugando el juego Os cuento de qué va y después vamos con el vídeo El juego se llama Raid Shadow Legends Y es un juego de rol Vale, aquí vemos como intentamos entrar en las puertas del castillo Vale, con el gordo no lo metemos, con el gordo este no lo metemos Míralo, le meto un flechazo en la cabeza Toma, venga, pa' ti ¡Uh! Venga, pa' el suelo, máquina ¿Cuatro vienen ahora? ¿Quién quiere morir primero? Le ataco así a este ¡Toma! ¡Uy, chate la máquina! Me ha molado mucho este, el ataque este ¡Ojo! ¡Ay papá! ¡Ay papá el dragón! Este no revienta 100% A ver, ahora quien tiene unos huevos es atacarle Yo no, yo paso ¡Oh, chico! ¡Has comido los cabezos! ¡Ay! Yo quiero hacerle algo Venga, pa' ti Toma Nada Tampoco Los tres No le afecta ¡No le afecta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y ahora tengo que escoger uno de los cuatro? Me han pelado a los cuatro Yo creo que voy con el... Es el de la espada de hielo Kael Elfo oscuro Vamos con esto, parece el Legolas Y aquí ya estamos en el menú principal Flipa con la intro Así que puedes ir a los links de mi descripción Y si eres nuevo Te puedes llevar 100.000 de plata Y un campeón gratis Que se llama Hexweaver Y por último tenemos el pase de batalla La temporada 1 ha empezado Así que puedes ganar premios increíbles Como energía gratis Gemas Y nuevos campeones muy épicos Cuando cumplas con el challenge diario Y semanal Tendréis el link en la descripción ¿Vale? Está para Play Store Está para App Store Y nada más chicos Querían echar este juego Antes de empezar con el vídeo Y ahora sí Vamos a por lo que habéis entrado en este vídeo Me junté con Rafael TGR Y Ave Mario Dos de los mejores jugadores de España De NBA 2K Tendréis sus canales Porque ambos tienen canales Mario justo ha llegado a sus mil subs Y Rafa es un viejo conocido de todos nosotros Y lo que intentamos hacer Fue la máxima racha de partidos Sin perder No os voy a hacer spoiler de cuántos fueron Así que quedaros hasta el final del vídeo Eso sí Viendo que todos estáis muy interesados con el 2K Ya os dije Me podéis seguir en Twitch Donde estoy haciendo directos casi diarios Y lo pasamos muy muy bien Pero es que he creado un nuevo jugador Una nueva bomba de jugador Os dejo por aquí un clip Así que si queréis ver cómo lo pruebo Cómo lo hice Y todo lo que es capaz de hacer Reventad este vídeo a likes A comentarios Y muy pronto en el canal Lo voy a enseñar Ahora sí Vamos con Rafa TGR Y con Ave Mario A destrozar el parque De NBA 2K20 Vale pues ya estamos en el parque Aquí con Rafa Y con Mario Lo que haré durante este vídeo Será hablar por encima del vídeo Para así explicar Y resumir un poco los partidos Ya estamos en el parque Estamos con Mario Un alero rebotador Rafa Un anulador en el perímetro se llama Pero es un tirador defensor Y mi jugador es un tirador organizador Sé que eso os lo preguntaréis muchísimo Ya vamos con el primer partido Como os he dicho El objetivo era hacer el máximo de racha posible Sin perder Y esto lo estamos haciendo en directo En Twitch Así que De momento el primer partido Iba empatado 6 a 6 Ya veis que no pondré muchos fallos La verdad Por mi parte Sí que hubo más Que de Rafa Y de Mario De verdad Es que os prometo Que esta gente no falla No sé cómo lo hacen Pero bueno Son muy muy buenos Y al final son profesionales De esto Del 2K El otro equipo No se rendía Aquí vamos el 10 a 12 Nosotros estamos aquí calentando un poco Yo creo que era Bueno no jugaba muchas veces Con Mario y con Rafa Aquí mi primer verde Por fin Mi primer triplito Finto Se lo había Rafa Y Rafa verde Un defensor Que mete todo absolutamente verdes Eso se ve poquísimo La verdad Mataco del equipo rival Eso sí No se rendía Me la tiro desde mi casa No Esta vez sí que no entra Pero rebote de Mario Y de media distancia Sí que es más seguro el tiro Ya os digo Me he creado un jugador nuevo Hay que acabar el partido Entra Como os decía Ya tenemos el primer partido Como os contaba Ya tengo un jugador nuevo Es un jugador diferente Que si queréis que lo enseñe Tenéis que reventar este vídeo a likes Rafa Otro triple Este gente No sabe hacer otra cosa Que no sean verdes Mario Como si fuera en base Me reparte Triple mío Blanquito Tenía que entrar desde mi casa 2 a 8 Ya empezamos a calentar motores Eso es verdad Empezamos a defender Y aquí Rafa Y Mario Para mí Rafa Aparte de ser un grandísimo jugador Destaca sobre todo en defensa Él es conocido por ser un lock Para mí el mejor lock de España Es una locura O sea Ve los pases antes de que los hayas hecho Y Mario Que es un pivot Que aquí está jugando Con un alero arrebatador Que es un defensor tirador Bueno Se mueve como si fuera un base Claro Si defiende Penetra Tira La pasa Espera que hablamos 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 Un momento Ojo 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 No Tiene que entrar el liup Tiene que entrar el liup Tiene que entrar el liup O sea Tiene que entrar el liup O sea Veréis que de vez en cuando Dejo Cuando la estamos lanzando Porque fue divertido O lo que sea Pero no lo puedo dejar todo el rato Porque en muchos momentos Estamos callados O no hablamos del tema En este ataque Lo que le decía a Mario Es que cortara para hacer el liup Él me dice No tranquilo Que la meto de medio campo Y esto se acaba antes ¿Sabes? La verdad que sí Que cuando salen al parque Esta gente Lo petan mucho Me la regala El triplito de esquina Entra Yo ya Poco a poco Es algo que se te pega Ya veis aquí Como finta Y ve el pase antes Es algo que se te pega Ellos empiezan a meter Te dejan tiros muy solos Y veréis que hago muchos verdes Que meto muchos triples Y es verdad que es mucho más fácil Jugar con gente así Es que es una locura Ahí le digo Escúchame Mario ¿Vas a fallar o no? Porque claro Es que el tío de verdad Que es que no fallaba Otro verde Este el partido Tío 3 Como estáis viendo Abajo a la derecha Fue el partido de Mario Aunque aquí Rafa mete un punteado Al 24% Mario estaba con 3 de 3 8 puntos Por el hecho Que no se puede fallar Se lo ve a Rafa Rafa para Mario Y Mario otra vez De verdad Es que es automático Es automático Lo de Mario Es una locura Que meta Mario Mete Mario Joder que pesado No me dejáis tiros No me dejáis tiros a la media Que queréis dejar tiros a la Mario Claro Yo me hacía un 2 control Y decía Tío Pero si Si el que la mete es Mario Que el bueno es Mario Me tiró un punteado aquí Entra 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 Pero bueno Acaba entrando ese punteado Y ganamos el tercer partido 3 seguidos Vamos bien de momento No ha habido ningún partido Muy 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 complicado Y ojo al partido 4 Ojo al partido 4 Que ellos empezaron muy enchufados Rafa falla Voy a hacer capturar estadísticas Y me la pongo de banner Habían fallado un tiro Mario Y un tiro Rafa Si si Ahí está Ahí está Y les digo A ver si esto tiene que acarregar yo Porque claro Pero no En la siguiente jugada Me fallo el tiro ya 8-3 Aquí os he dejado el audio Porque me gusta mucho jugar con ellos También porque me hablan mucho en defensa Me dicen como ir Y al final como en el básquet real La comunicación en defensa es clave De verdad O sea Jugar en el 2K Es clave Aquí Ellos tienen D6 Y Mario la mete en propia La has metido La has metido con el rebote bro Ojo que ellos están muy enchufados 14-6 Empieza a peligrar el partido Como sabéis Se van a 21 los partidos Rafa Para Mario Verde Pero es que no falla Yo se lo voy a Rafa Rafa sabe que Mario no va a fallar Si se va a D3 Lo deja solo 14-12 Ellos meten No lo he puesto Porque si pongo todas las jugadas aquí Nos morimos Estamos hasta mañana Hago un mate Una buena jugada 16-14 Ahora si Ellos están enchufados Se la saca bien Triple Verde De David 19-14 Están a una canasta de ganar Yo aquí estaba cagado Nos cortaban la racha Había que volver a empezar Me la saca Rafa Blanquito Entra 19-17 Robamos Mario Dube de distancia La hace una animación Mala pero Entra Empate 19 Ojo para meter Solo Y después de 3 Debajo al aro Con las defensas De Mario Y de Rafa Estaba sudando Estaba sudando tío Te lo juro Pensaba La va a meter La va a meter La va a meter La va a meter Un rol rápido Conseguimos que fallen Dejan solo a Rafa Pensando que se le va a dar a Mario Y Rafa Y Rafa no perdona Y nos llevamos el cuarto partido Que fue uno De los más difíciles Sin duda Ojo al gorro tablero de Mario Me nada Penetro Y ojo al matecito Es verdad que no es mi espacialidad Con este jugador Es un jugador tirador Sobre todo Muy mal tiro Vaya castaña Me tiro ahí Pero bueno De vez en cuando también Hoy otro tapón de Mario Madre mía el tío Es que es un animal Es un maldito animal Creo que fue en un torneo Que lo vi hace poco Que Mario y Rafa Son la mejor pareja defensiva Creo que de Europa En plan pareja defensiva Es porque El lock Del equipo Y el pivot Son quien defiende El pick and roll En un partido De Pro Am Que es el partido Los partidos profesionales Y Rafa y Mario De verdad que son Una pesadilla en la cabeza De los rivales Ojo a estos rivales Que también nada Nada malos 11-12 Mario se tira un fade away Aquí 11-14 No se querían separar Y ojo al gorro Se la queda Mario O sea Literalmente se queda el balón Se va en contraataque Como si fuera un base Con un alerorreotador Sin organización ni nada Pum Se tira un triple en contraataque Y dentro Otro gorro de Mario De verdad que eso Es una locura Tío como defiende Me tira un triple step back Me entra No me quería quedar atrás Yo quería también Me enseñar que sé jugar Un poquito Y aquí primer partido Complicado contra un superestrella Dos o tres No sé si me equivoco Triplito Entra Bien Ellos meten un puntadísimo 3-3 Ojo que este partido Es muy interesante Penetro Y me entra animación 5-3 Vámonos Ojo Otro triple Fallo Lástima Era buen tiro Yo creo que era buen tiro Salen ellos El superestrella No va a volver a fallar Y la mete Otra vez El chico de azul Otro triple 8-7 Perdiendo Penetro Este back En movimiento verde Este partido La verdad es que me salió muy bien Mario Fade away Verde 8-11 Como finta La de Michael Jordan Con una manes En la finta Al pase Como si me la fuera a dar Y tira él Rafa La aguanta perfecto Detrás suyo Hace que no le pueda superar Y le tira por delante Eso se cuenta como abierto Otra vez De distancia Ese tiro A mí me flipa Me encanta 10-18 La verdad que pusimos La de tercera La quinta Pusimos No la tercera No la quinta Vale Mario Matecito 10-20 Era un buen equipo Mira aquí Mete un verde en movimiento Pero Mario dice It's over Esto ha acabado aquí Otro fade away 22-13 Y la verdad que un partido muy bueno Pero ojo Partido 7 Se vienen Superestrella 2 All Star 3 Y creo que lo otro Era un superestrella 3 Era un partido Muy 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 complicado Triple de Mario Error defensivo mío Lo pagamos con un triple Esta gente Cuando te equivocas No fallan Ojo Rafa con el lock A Rafa no le supera nadie Eso sí Claro ¿Qué pasa? Mi jugador es muy bajito Y el alero a mí Me come Así que la mete por encima mío Mario 5-8 Hay partido Bueno Rafa Qué bien Rafa En la defensa En el tapón Mario El animal me tira Un ali-up Digo ¿Qué haces? Estás loco tal Porque es que yo Solo suelo fallar No tengo nada de finalización Con este jugador Otro robo de Rafa Pero ellos no se quieren ir del partido 8-10 Hay partido Triplito Vamos Triple importante 8-13 Pero ellos responden 11-13 Mario me la saca Vamos Verde Triplazo La verdad es que fue un triplazo Estaba enchufadísimo en este partido 11 puntos Ellos no se descuelgan 13-16 Ojo Ojo el mate Qué partido me estaba saliendo 13 puntos 83% de tiros de campo Pero es que Rafa lo ve todo Eso sí Falla el triple Rebote de Mario Ahora sí Y lo acabamos Lo acabamos con un partido De verdad que me salió increíble a mí No suele pasar Yo os lo digo Pero no sé Me entraron los tiros Me sentí cómodo Estos dos en defensa Son unas bestias Me facilitaron mucho Muchos tiros Vamos con el octavo partido Ojo que estamos ya cerca De las 10 de racha Esto empieza a recordar un poco La típica Sabéis el típico resumen De FUT Champions De FIFA Vale Vamos con el octavo Se la saca bien a Rafa Verdecito De verdad que Os voy poniendo las estadísticas De vez en cuando Pero de verdad que Ellos dos fallan muy poco Cuando están solos Fallan muy poco Y eso se me pegó No De medio campo De Ave Mario Mario la ha metido De medio campo Con un alero Eso es de verdad Una animalada Tío Animalada Y aquí acabamos el partido Este lo sacamos rápido Ya os digo Aquí veis las estadísticas Creo que tenemos Un fallo cada uno Eso está muy muy bien Pero claro En los libenes Que juegan ellos Fallar un tiro solo No se puede permitir Es algo que no No se puede hacer Como jugadores profesionales Pero a mi me encantó Jugar con ellos por eso Porque se te pega Porque te exiges Porque quieres meterlas Porque si te equivocas en defensa Te rayas Y eso me mola Seguimos aquí con este partido Este partido fue Ya más facilito Es los que Nos han vuelto a entrar Los que llegaron En el cuarto partido Creo que fue Nos llevaron ahí Contra las cuerdas Pero esta vez Vamos 8-11 Entra el triplito 8-14 Ellos no se quieren despegar Juegan muy bien Estos chavales Pero Rafa Otro verde 12-17 Ya lo tenemos 14-17 16-20 Ojo aquí El fade away Marca de la casa De Ave Mario Ahora antes de empezar El partido 10 Quiero recomendaros a todos Que sigáis Ave Mario En Youtube Acaba de llegar A los 1000 suscriptores Es un canal que os puede ayudar mucho Si jugáis mucho al 2K Si queréis saber Cuáles son los mejores tiros Las mejores posiciones De qué queréis jugar Bueno Todo lo relacionado con el 2K Y por supuesto El canal de Rafa TGR Lleva muchísimos años en esto Es el jugador Bueno Con más años de pro Ha ganado todo lo que se puede ganar Así que Si aún no lo seguís A Rafa Y os gusta el 2K De verdad No sé qué estáis haciendo Rafa es El youtuber De baloncesto pro Bueno De 2K pro Más importante Y vamos ya Con el partido Número 11 Ya hemos llegado A esa cifra A los 10 Era uno de mis objetivos No quería hacer Menos de 10 Claro Eso si no hubiera sido Una debacle Para mí Yo no quería bajar De los 10 Pero bien Íbamos bien De momento No habíamos perdido Ningún partido La gente en el directo Lo estaba pasando bien Tengo que destacar Que este directo Lo hicimos A las 2 De la mañana A las 2 O sea Fue de 2 a 4 Fue una hora y 50 O así de directo Y no sé Le abrí el Rafa Y dije Escúchame Rafa Estoy aquí No me puedo dormir No tengo un sueño Vamos a echar un directo Y venga Nos metimos Y salió esto Ya os digo Fue totalmente improvisado Jugada preciosa Mario para Rafa El verde Flipas O sea De verdad Que es un show Como juegan Me la da Mario Fallo Si Fallecito Y he puesto algunos de mis fallos Pero coge el rebote Me la da Y ahora si No perdono Verde Mate de Rafa Y nos llevamos El partido Número 11 Vamos con el 12 Empieza con un verde 2 a 2 Si veis que nos vuelven a entrar Es verdad que había poca gente En el parque Ya os digo Era muy tarde por la noche Y eran básicamente Los mismos Estos creo que entraron Un paro 3 de veces Hay otros que también entraron más veces Es normal No había más gente Otro verde Aquí los tenemos pillados Ay Dios Que bueno Rafa Tío Mamma mia Este tiro de Rafa No sabéis Lo complicado que es O sea Es muy difícil Hacer esto Le finto Se lo hago bien Entra 10 puntitos Llevo con 100% Tiros de campo Rafa en movimiento Desde la esquina Es que claro Eso con un defensor Tío El tío este De verdad Juego el pick and roll Me espero Se lo lleva a Mario Mario Que quiero hacer Ah no Pensaba que iba a hacer el Fede Boy Pero no me la regala Meto de 3 13 puntitos Otro buen partido Sin fallo 21-7 Hemos con el partido Número 13 Ojo que de momento Hemos peligrado Que dos partidos Tres partidos Por lo otro Hemos dominado bastante Otro verde de Mario Nosotros no nos vamos a mentir Tampoco nos entró Gente muy 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 Traeger Muy 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 buena Es verdad No vamos a vender la moto Ahora si Hay que ganar los partidos Estos chavales sabían jugar Aquí juego La mítica del bloqueo Se queda detrás Mario hace un buen bloqueo Y verde Otro verde Rafa Esto es una lluvia de verde Chavales Y acaba el partido Creo que esto era el 13 Vamos con el partido 14 Correcto Gorro de Mario Me la da Y veo el corte Rafa Pero Rafa Me la devuelve Que jugadita de Clay Con Curry Ahí los Splash Brothers Se la devuelve Y la mete Mario Otra vez Esquina Blanquecito Pero entra Se la da Mario Mario Uff El mate De Mario Es de verdad Que hace de todo Este jugador Una vez lo tienes Todo subido Yo tengo uno muy parecido De verdad Tengo un alero revoltador Pero no está tan bien hecho Como el de Mario Así que si queréis saber Cómo se hace No lo preguntéis en los comentarios Y id al canal De Mario Ojo a la penetración El mate Ojo vaya mate Ojo Es un 360 En la cara De un defender Pero acaba el partido Partido 14 22 a 6 Y aquí vamos Con el partido Número 15 Tranquilos Que no queda Muchísimo más Ojo a este mate Es una locura Nos entró el mismo chaval Y el mismo chaval Nos hizo un mate Increíble Rafa Se lo devuelve Mate en contraataque 8-15 Otro De estos triples Tan difíciles Que hace Rafa Que se pone por delante Y uno no lo sé hacer aún Verde Aquí Para acabar Y aquí Lo dejamos ¿Por qué? Lo veis ahí Racha de 15 partidos No entraba Nadie más Es triste Pero tuvimos que dejar De jugar Tuvimos que cortar Esa racha No porque perdiéramos Sino Porque no entraba Nadie más Así que Si queréis Que continuemos Esa racha Estad muy atentos A mi canal de Twitch Porque es posible Que pronto Intentemos seguir Con esa racha Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No me quiero enrollar más Ya ha sido uno de los vídeos Más largos De la historia del canal Pero no me quería dejar fuera Ninguno de los partidos Que jugamos Esos 15 partidos de racha Reventad el botón de like Si queréis que intentemos superarlo A lo mejor lo hacemos en directo Así que si no te lo quieres perder Sígueme en Twitch Que lo vas a tener por aquí Y nada más Como siempre digo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Portaros bien Haced caso Nos vemos en la próxima ¡Chao!